Ahí va tema. A ver, échate un tema. Este tema es muy bonito y dice así. Ya tienes novio, pero no sabes cómo decírselo a tu esposo. ¡Vámonos! Organícense y échame el ring. ¿Bueno? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mi bella cat? ¿Cómo estás? Oye, me enteré que ya tenías novio. Espérate, espérate. Pájaros en el alambre. ¿Es verdad lo que está diciendo la gente? Pero que no se vean enteras. Perfectamente. Espérate. Esto dice así. ¿Lo quieren libro o quieren tema? No, tema, tema. No entran en detalles. ¿Le llamas al doctor o a la doctora porque te salió un grano en el chiquistriquis? Entonces, la doctora. Ok. Tiempo. Doctora Legarreta, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Quién habla? Ah, yo dije sí, ya valió. ¡Qué bueno! Ahí está, y sí, y no. Llamas para pedir trabajo como conductor de hoy. Déjame el tema a mí, por favor. ¡Tiempo! ¿Cómo son las llamadas? ¿Productor? ¿Usted es el productor? Sí, aquí el productor, sí. ¡No! Juego limpio. Siente tu llamada. Siente toda mi llamada. No. Le vas a pedir al negrito su secreto para... Lo estás inventando, güey. No, no. Para... Swing coreano. Swing coreano. Ok. ¿Cómo se rifa en la relación íntima amorosa? Ok. Va. ¿Es consejo de amigos? Sí. Negrito. Hola, mi Tanis. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, bien, pero mira, te quiero contar. Resulta que, pues, estoy empezando una relación. Ajá. Entonces, quiero que me vaya bien. Creo que tú eres el experto, ¿verdad? ¿En qué tema? Pues, en todo el arte amatorio. Me dijeron que te hablar a ti. ¿Es correcto? Depende qué tanto te quieras arriesgar. Yo me quiero dejar ir. ¿Qué tengo que hacer? Primero, se tienen que tomar una copa de vino. Ok. No. Pero... No, está bien. ¿Sigues tomando? No, no. No, pero es que le estoy diciendo. Este está muy bueno porque dice... Swing coreano. Swing coreano, o sea, el Capi Alvores, te va a pedir tips para ligarse a una chamaquita. Ok. Bueno, no una chamaquita, sino... Dime, dime qué bonitos ojos tiene. Sí. Hola. ¿Aló? Oye, ya me contaron que te quieres ligar a una chamaquita, ¿eh? ¿Es verdad? ¿Qué tengo que hacer? Dime. Mira, lo primero es que tienes que mandarle algún poema. Tú sabes. ¿De amor? Podría ser. Pero yo me imagino que podrías invitarle a algún lado. ¿Has ido a la playa? Me gusta, pero prefiero otro lugar. ¿De qué tipo de lugar eres tú? ¿Eres más como de lugares públicos o lugares privados? Privados. Ok. O sea, ¿te gusta ir a los moteles y todo eso? No. Mayday. Siéntense. 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 Sí, ahí van los cacahuates. ¡Guau! Muy bien manejados los dos, ¿eh? Duraron un rato. Sí, está cañón. Oye, ahí te va. Ahí va. Te gastaste el dinero de las colegiaturas de tus hijos. Pero eso es realidad. No, para nada, para nada. Y le pides un consejo a la legarreta. Está muy fresa. Sí. Está muy bonita. Está bonito. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Hola, gatito. ¿Bien? ¿Y tú? Estoy creando que me llevas a un huevo. ¿Qué es eso? Pues un santo, ¿eh? Fíjate que me gasté el dinero de las colegiaturas de mis hijos. Ah, caray, ¿cómo es posible? Dijo sí. Sí. ¡Ya! ¿Cómo me va? Oye, ahí va. ¿Qué es por acá? Ah, ya. ¿Otra? ¿Otra? Échale. A ver. Ahí va la última. Y dice, Carlitos quiere cantar, guau mamá, ella me ha besado. Pero tienes que pasarle los tips. Ok. ¡Pablito! Hola, Carlitos. ¿Cómo estás? ¿Bien, hermano? ¿Tú? Muy bien. Oye, tengo una presentación y quiero abrir con tu rola. Ok. La de guau mamá. ¿Qué tips me puedes dar? Pues tienes que vocalizar. Oye, ¿es muy difícil? La verdad, podría ser... Te oigo como muy pausante. ¿Estás nervioso? Podría ser difícil. Difícil. Oye, y tiene... Pero lo puedes lograr. Yo lo sé. ¿Tiene coreografía? Hay ciertos movimientos que tendrías que hacer. ¿Pero difíciles o cómo? Porque yo soy novato. Yo sí. Puede que sean difíciles. Y no, depende de ti. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!